Bailando Paso Doble, Yanela Marengo y su bailarín Emilio Rubilar. Ya están aquí los rumberos, ya están aquí, ya están aquí los rumberos, ya están aquí. Para que usted lo pase bien con esa rumba catalana, vamos a pasarlo bien con esa rumba catalana. Todo lo que pide dale, eso no lo puede negar, si el cuerpo te pide marcha, marcha le tiene que dar. ¡Ahí marcha, marcha, queremos marcha, marcha! ¡Vámonos! 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 La Paso Doble En la voz de Loreto Canales